Y después a las 16.30 en el centro de convenciones va a haber unas jornadas en las que van a disertar tres antes que él y luego él va a dar una conferencia magistral presentando su libro. Bueno, es un poco la actividad académica que va a desarrollar el Bencetti en San Juan. Y él está presentando su nuevo libro. Entonces en ese contexto hemos aprovechado, te diría, que venía a la zona de Cuyo, se hicieron gestiones para traerlo a San Juan, para invitarlo, sí, a San Juan. Es la primera vez que un ministro de la Corte Suprema va a visitar la Corte Local. Y segundo, bueno, lo que el doctor Lorencetti, como es uno de los académicos más prestigiosos que tiene América Latina, así que bueno, tenerlo en San Juan disertando y presentando su libro, la verdad que es un lujo. Entonces, el auditorio se abrieron inscripciones y está absolutamente lleno. Hemos tenido que sellar las inscripciones. Ah, claro, claro. Y más por los temas que van a abordar, que son todos los que tienen que ver con el medio ambiente, o derecho ambiental. Es su especialidad, sí, sí, es su libro, claro. Ah. Ah, el libro de él se titula... Ah, el libro de él se titula...